Miguel Ángel Roda es de Lanús y con sus 20 años viene a demostrarnos que el tango también le gusta a los jóvenes. 20 años. 20 años. Chiquito el nene todavía. Es chiquito. Es tu niño todavía. Es mi nene. Es tu bebé. Es mi bebé. Exactamente de esa forma. ¿Estuviste en Cosquín también? Estuvimos en Cosquín este año. El año empezó muy bien, imagínate. Cosquín primero, ganando el certamen y ahora... ¿Ganaste el certamen y todo? Ganando el certamen. ¿Y qué cantamos allá en Cosquín? Tango. Tango. ¿Estás acá hoy también? ¿Estás acá también? Soy tango. ¿Te represento al tango? Por eso estamos haciendo el traje y todo. Me presento al tango. Bueno, está muy bueno que sigas defendiendo el tango, una música tan argentina y tan nuestra. Muchas gracias. Así que salga bien. Un placer. Gracias. Gracias. Es una meta personal, es un objetivo personal para mi familia y para ellos que la pelearon tanto para que yo hoy esté acá. Este momento es sumamente importante porque es una cuestión de estar relajado y demostrar lo que uno tiene, porque eso es lo que nos queda ahora, demostrar lo que uno tiene. Y bueno, espero poder hacerlo con la euforia. Llegó el momento, ¿eh? Ahí está. Ahí está entrando tu hijo al estudio. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad y el corazón me suplicó que te buscara y que te diera su querer. Me lo pedía el corazón. Entonces te buscara. ¡Me hicieron cuenta! ¡Bien! 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 ¿Cómo es tu nombre? Miguel Ángel. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Alucinante. Es exactamente la voz que estábamos buscando. Porque yo te voy a decir lo que pasa. Visualmente a nosotros se nos asocia con otro tipo de música y tiene lógica. Nosotros no cantamos tango, no tocamos tango, pero nos gusta y lo escuchamos y queremos tener en nuestro equipo variedad. Y no tenemos una voz como la tuya en nuestro equipo. Un placer. y la alegría que me da porque tenemos en nuestro equipo tenés un montón de espacio para desarrollarte vamos a hacer un montón de música y por suerte los chicos no se han dado vuelta hay que cantar tango así hay que cantar tango así muy grosso yo creo que esta es la voz argentina aparte mirá la estampa que tiene es alucinante más argentino que esto no hay podemos ir a darte un abrazo de bienvenida por favor un aplauso para el caballo increíble como le cantaste a la gente muy bien muy bueno muy bueno de verdad que tragedia muchas gracias por haber cantado esa canción y por haberle puesto su power y por habernos convencido y emocionado y porque sabés que vamos a ganar vamos a ganar vamos a que tiramos ya tampoco es bueno es bueno muy bueno de verdad bienvenida bueno nos vemos vamos a ver muchas gracias bueno muy bien felicitaciones gracias